Vamos a ver la fase de hepatización roja cuando estamos hablando de una neumonía lovar. Esta fase va a empezar digamos como de 3 a 4 días después, 3 a 4 días después de que tenemos la neumonía lovar. O sea, 3 a 4 días después de que viene la infección, la infección del pulmón. Entonces vamos a poner rápidamente otra vez la tráquea y los broncos. Aquí está la tráquea, aquí está bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho y aquí está el pulmón. Aquí está el pulmón. Una neumonía lovar es nada más tenemos involucramiento de uno de los lóbulos. Y aquí estamos viendo la fase de hepatización roja. O sea, cómo vamos a responder o qué va a pasar 3 a 4 días después de que tenemos una infección con una infección del pulmón. Entonces esta fase va a estar caracterizada por pulmón que se va a ver, o sea el lóbulo involucrado se va a ver como rojo, color rojo o café. Y literal dicen que parece como un hígado, parece como hígado. Por eso se le llama fase de hepatización roja. Porque el pulmón se va a ver rojo y la consistencia es como si fuera hígado, o así parece, así se llama, hepatización roja. Y lo característico es que vamos a tener un exuado, que contiene bacterias, glóbulos rojos, también contiene neutrófilos y fibrina. Fibrina, básicamente. Y podemos tener hemorragia, hemorragia hacia la luz del alvelo, hacia la luz alveola. Entonces vamos a poner los alveolos, ya sabemos que el bronquio primario se divide en bronquios secundarios, terciarios y finalmente vamos a tener los alveolos, que son estos de aquí. Voy a poner los alveolos de este lóbulo involucrado. Bueno, entonces digamos, aquí están los alveolos, aquí están los alveolos, vamos a poner el capilar, aquí está el vaso capilar, aquí están las células endoteliales. Ya en el video anterior vimos que íbamos a tener un aumento de la permeabilidad. Eso pasaba uno o dos días después de la infección, que fue lo que vimos en el video anterior, que tenemos un aumento de la permeabilidad. O sea, tenemos más espacio, tenemos más espacio entre una célula endotelial y otra. Esta es una célula, esta es otra célula endotelial, que son estas de aquí. En el video anterior vimos que tenemos más espacio entre una célula endotelial y otra. Entonces voy a poner más espacio entre una célula endotelial y otra. Y aquí lo que va a pasar es, ya en el video anterior vimos que ya se estaba empezando a salir el líquido. Se había empezado a salir líquido por aquí. Aquí se sale aún más líquido, pues porque ya pasaron más días, entonces se va a salir más líquido. Entonces aquí vamos a tener más plasma, aquí en la luz alveolar. Se salen también los glóbulos rojos, vamos a tener mucha más cantidad de glóbulos rojos. Estos son glóbulos rojos que se están poniendo aquí. Estos son glóbulos rojos en el capilar. Estos son glóbulos rojos que se salieron entre una célula endotelial y otra. Y ahora están aquí en el pulmón. Y uno con otro glóbulo rojo también puede pasar aquí, a la luz alveolar. Y esto se llama hemorragia alveolar. Los glóbulos rojos están entrando aquí al alveolar. Y esto va a ser una hemorragia alveolar. No solo van a ser los glóbulos rojos, ya vimos en el video anterior que también se salen los glóbulos blancos, como son los leucocitos que son los neutrófilos. Aquí también están saliendo los neutrófilos. Y vamos a tener mucho más neutrófilos. Así neutrófilos, neutrófilos, neutrófilos. Voy a poner las bacterias. Como sabes, si tenemos una infección, pues tenemos las bacterias. Aquí están las bacterias, que se las estoy poniendo en puntitos. Estas son las bacterias. Y vamos a tener también proteínas. Aquí en el plasma también contenedemos proteínas, no solo células, sino que también proteínas. Las proteínas nos van a poner como puntitos verdes. Entonces, las proteínas que están aquí también se van a salir. Aquí. Esas van a ser proteínas. Esos puntitos verdes van a ser proteínas. Específicamente va a ser fibrina. Fibrina. Entonces, lo que más vamos a tener va a ser fibrina. Y ahora vean cómo ahora tenemos mucha cantidad de glóbulos rojos, mucha cantidad de glóbulos blancos. Y tenemos la misma cantidad de bacterias que tenemos al inicio. Pero aquí ya los neutrófilos van a empezar a atacar a las bacterias. Aquí los neutrófilos van a empezar, empiezan a atacar, a atacar a las bacterias. Entonces, en la fase de hepatización roja, el glóbulo, el glóbulo afectado se va a ver como entre rojo y café. Porque vean cómo ya empezamos a tener muchos más glóbulos rojos que se están pasando del capilar. Aquí, hacia los pulmones, hacia el parenquima pulmonar. Y eso le va a dar una característica de, parece como si fuera un hígado, literal. Es el glóbulo afectado, parece como si fuera hígado. Y por eso se llama hepatización roja. Roja porque se ve rojo. Y va a estar caracterizado, este fluido que vamos a tener aquí, va a estar caracterizado por bacterias que no van a ser tantas. O sea, ya vamos a tener un poquito menos de bacterias de las que teníamos en el video anterior, que eran uno o dos días después de la infección. Vamos a tener predominio de glóbulos rojos y de neutrófilos. Glóbulos rojos, neutrófilos y las proteínas de la sangre, que en este caso va a ser fibrina. Y esto va a ser lo que vamos a encontrar si podamos, digamos, aspirar este líquido. También van a ver uno que otro glóbulo rojo que entre aquí, al alvelo. Y esto va a ser una hemorragia alveolar. Y ya vamos a continuar en el siguiente video con lo que será la hepatización gris. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias.